¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete! 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 Y que nos cumpla feliz, muy felices, somos dos en esa reunión Y que nos cumpla feliz, muy felices, somos dos en esa reunión En esta mesada llegamos aquí, compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Que el ambiente te cuide, que el ambiente te cuide bastante Porque yo soy mi parte, también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplan muchos más Quiero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo oro ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre lo que quiero Una piedra en el camino, me enseña que mi destino Era lo da, 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 lo da También me dijo guerrero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar las malditas Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo oro ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre lo que quiero Mi querido cascarrabias, hoy te vengo a saludar Y arreglarte ese abrazo que quedó en tu regazo Cuando salí al camino Yo te llamo cascarrabias, aunque a veces es verdad Como cuando era niño, te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Quiero adiós, yo te llamo cascarrabias, el abrazo de mañana Para mirar tu figura, reduzna de la ventana Tus ojos me han servido, para estelar mi montaña Por eso viejo querido, que Dios bendiga tus caras Y ese fuerte no se vayan, cabrabias que desplazan Quiero adiós, yo te llamo cascarrabias Quiero adiós, yo te llamo cascarrabias Puedo escalar mil montañas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus cantas. Puedo escalar mil montañas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus cantas. Puedo escalar mil montañas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus cantas. Puedo escalar mil montañas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus cantas. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi Padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño cuando una estrella deseaba. Cómo recuerdo a mi Padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Adiós bien despacio, primero con que el éxito va a avanzar. Como quería ser grande, como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa. Y acompañar a mi Padre muy lejos en veces del fin del mundo. Porque mi Padre es muy fuerte, él es mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los sueños. Hoy ya no quiero que pasen los sueños, porque mi Padre ya se abierta. Hoy ya no quiero que pasen los sueños, pero no quiero que pasen los sueños. Cuando se caen los sueños, cuando se caen se olviden tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decir por qué. Y eso fue mi bonito aplauso para esa bonita familia que se escucha. Bueno, si queremos un amigo de parte de los sueños, seguimos con bonitas canciones, pero antes alguien que me regale las palabritas del compañero, de pronto la esposa o alguno de los hijos. ¿De las palabras? 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 Bueno, pues, felicitaciones, pobo. Gracias. Como le dije hace un rato, felicidad, se puede ver también de su felicidad. Y le agradezco a la señora Leonor también por regalarle esa felicidad, por cuidarlo. Porque se nota el amor que se tiene y bueno, ojalá se sepan cuidar, que hagan las cosas bien. Igual, pues, acabamos de obtener siempre el amor de parte de sus hijos por usted, de todo corazón. ¡Bravo! 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 Agradecemos mucho que nos hayan invitado y nos hayan tenido en cuenta. Pues, un gesto muy bonito. Y, pues, nada, espero que de aquí en adelante la relación con ustedes continúe. Y, pues, nos vemos bien, siempre. ¡Bravo! 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 Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices con ti Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan alcemos con las nubes de su pelo Y allí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan alcemos con las nubes de su pelo Y allí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos si nos dejan de todo lo demás Nos olvidamos si nos dejan Si nos dejan de todo lo demás Y el besito, el besito del romántico ¡Soy fuerte aplauso para ellos! ¡Soy que nos dejan de todo lo demás! ¡Soy que nos dejan bailar! ¡Bailando, bailando! ¡Que nos dejan las palmitas! ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Chao, cha, 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 cha y y y y y Y es para el chido que quiere tomar Y quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no hay tequila Una vez que sientas un señor Tú me traes un poco loco Un poquito loco Y estoy adivinando Que tienes y por cuarto Y así estoy, se le encantó Que me he vuelto un poco loco Bueno, bueno familia Vamos con un sabateo bien especial Para todos ustedes esta noche Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Eh, 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 hey, eh, 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 eh ¡Atá, no! ¡Eh! Un aplauso muy bonito para los que están en el marido. Yo me hecha ese bonito y fuerte aplauso para ustedes. Que ustedes nos escuchen. Ustedes son mucho cariño para ti. Esperamos hayan disfrutado más Renata tanto como nosotros. Y no vamos a irnos sin una última canción. Una canción que quieran escuchar. ¿Qué fruto le quieran dedicar al papito para la familia? ¿Usted no quiere cantar? Ah, no, a cantar, claro que sí. ¿Vale y de monte? Póngala. ¿Sí? Una vez la peca de un maguey y tu nombre unido al mío entrelazados. Como una prueba ante la ley del mar. Que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la peca. La más bonita, la más esperta. Y hasta dijiste que también que amara los corazones con una flecha. Y ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto, que es un palabra. Yo estoy tranquilo porque a fin de cuentas en nuestro irilio las pecas habrán. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella peca. Te imaginaste que si la venía, por mí sería como una ofrenda. Se te olvidaba que amagué y sabía lo que juraste en nuestra noche. Y que en su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si real las extrañas cosas que ven mis ojos tal vez te asombren. Las pecas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. ¡Allá! ¡Allá! ¡Muchas y hasta la próxima oportunidad! ¡Les vamos a decir, fuerte aplauso para ustedes! ¡Desстроé de Garechuk, pero mi primera vez más alucinante recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. José, que cumplan muchísimos años más y hasta una próxima oportunidad. Les voy a apreciar fuerte aplauso, que se escuchen bien. ¡ medicine! Hola amigos ¿cómo están? Hola, y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscribilen. Suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Venimos a cantar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar, Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar, Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar.